Cuatro número uno de Méndez. Bueno, quería aprovechar el momento a hacer bodega, que nos recibió, nos invitó. Realmente yo digo, quiero irlo blanco a esta, que no tinto a esta. No, no, nosotros venimos, es una cava. Había mucho frío, entonces explicamos que con instrumentos no podemos tocar porque se hable. Y pusieron temperatura, pusieron luces, que no había luces, y muchas gracias. Y también la cultura, mi serie de cultura, que organizó, porque yo tenía la oportunidad una vez de participar en el festival en Salzburgo, el festival de Monza, que hacen cada año. Es impresionante, desde 10 a la mañana, hasta 10 a la noche, con ciegos, con ciegos, con ciegos. Pero hasta hay que organizar los tantos grupos que tocan en este festival, en la verdad que hicieron un trabajo muy grande. Bueno, gracias y les digo, por favor. Gracias. 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 Gracias.